No hay otra en este mundo más bella que tú Ese rostro y esa sonrisa que brilla Si esto fuera un mundo de ficción, bebé Tú fueras una mujer maravilla Es que cuando tú estás aquí Yo me porto bien, yo me porto bien Y es cuando tú estás aquí Vuelvo a nacer Esto es lo que siento cuando yo te veo Tú me tienes mal Chica yo te quiero, dame un poquito Que te quiero ver Detente ciudadana, tengo amor por toneladas Mañana quiero casarme contigo Abre tu corazón y dale paso al te quiero Que en la carta te escribí con besitos Déjame entrar No hay nada más que anhela en este mundo Mujer maravillosa, poderosa Te deseo con locura amorosa Nena preciosa Es que cuando tú estás aquí Es que cuando tú estás aquí Yo me porto bien, yo me porto bien Y es cuando tú estás aquí Vuelvo a nacer Esto es lo que siento cuando yo te veo Tú me tienes mal Chica yo te quiero Dame un poquito Dame un poquito Que te quiero ver Esto es lo que siento cuando yo te veo Tú me tienes mal Chica yo te quiero Dame un poquito Dame un poquito Que te quiero ver Tiene cuerpo de modelo y un pelo que cautiva a los extranjeros Ella siempre se pasa ayudando al necesitado y al enfermo Pero ayúdame a mí, quiero de ti Ámame a mí, bésame a mí Dame de ti, dame de ti Tengo todo para hacerte feliz Déjame entrar No hay nada más que anhelo en este mundo Mujer maravillosa, poderosa Te deseo con locura amorosa Nena preciosa No hay otra en este mundo más bella que tú Ese rostro y esa sonrisa que brilla Si esto fuera un mundo de ficción, bebé Tú fueras una mujer maravillosa Es que cuando tú estás aquí Yo me porto bien, yo me porto bien Y es cuando tú estás aquí Vuelvo a nacer Esto es lo que siento cuando yo te veo Tú me tienes mal Chica yo te quiero Dame un poquito Que te quiero ver Esto es lo que siento Cuando yo te veo Tú me tienes mal Chica yo te quiero Dame un poquito Que te quiero ver Chica yo 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 te quiero ver Gracias por ver el video